hola hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a estar armando el árbol de navidad y voy a ponerle la cabeza del grinch que hicimos en el vídeo anterior acompáñenme en este nuevo vídeo bueno primero voy a armar el pino le abro muy bien todas sus hojitas pues para que se vea como más rondoso y a nosotros nos gusta mucho la navidad esta bueno resulta que esta al fin pues no no es mi casa esta es el apartamento de mi hermano entonces decidí armar este árbol del grinch acá donde mi hermano que tiene un poquito más de espacio en otro vídeo les estaré les estaré mostrando el de mi casa que después es muy diferente aquí ya le estoy poniendo todas las luces primero porque es que cuando ya uno se las pone al final después de toda la decoración es un poco más difícil entonces me gusta ponérselas de primeras voy a ponerle esta malla verde bueno recuerden que el tema es del grinch entonces decidí poner decoraciones verdes en diferentes tonos unos más oscuros unos más claritos vamos a ir viendo entonces acá pues le voy a poner toda la malla en todo el árbol y vamos a ir viendo las diferentes decoraciones que le voy a poner ahora voy a ponerle esta cinta roja en diferentes partes como para darle también un toque no solo verde sino también como un poquito rojo como digamos más tradicional de la navidad como la viaja como la viaja como la viaja también le pongo esta otra un poco como más brillante como para que tenga diferentes tonos de verde y en las bolas también son diferentes verdes como para que resalte, no sé si recuerdan en el vídeo anterior les enseñé a hacer la cara del Grinch para decorar la punta del árbol ahorita estaré poniéndole al final la punta al árbol con la cara del Grinch también me gustan usar espigas me parece que se ven bien bonitas ayudan a la decoración mi hijo estuvo ayudándome por raticos pero en el canal de él estaré subiendo el vídeo en donde muestro pues lo que él me ayudó entonces no olviden ir a suscribirse también a su canal que se llama Cucu Cuega bueno pues que mi hermano acá tiene un poco más de espacio para este árbol más grande es que mi apartamento es un poco más pequeño entonces les estaré mostrando en otro vídeo el árbol es en madera y les estaré enseñando como lo voy a decorar también va a quedar muy lindo es también una decoración bonita muy diferente aquí le estoy poniendo unas mariposas y también flores si ven que se van viendo los diferentes tonos de verde unos más claritos más oscuros como un poco más neón la idea es usar diferentes tipos de verde ¡Gracias! 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 Son como unas bolitas que van cayendo, como una lluvia. Es bien bonita. Y hay unas espigas rojas también para decorar bien hermosas. Bueno, miren esta otra decoración tan linda. Es como una guirnaldita, pero entonces es como alambrada. Y me gustó ese tono como neón, un verde neón. La hace como resaltar entre todo. La hace como resaltar entre todo. La hace como resaltar entre todo. Bueno, no todo tiene que quedar específicamente en un lugar. sino a creatividad de ustedes pues van poniendo como les guste como ustedes vayan viendo que se ve más bonito al final pues decido ponerle esta otra guirnalda de un tono diferente de verde es como escarchadita y también pues resalta como entre todo bueno acá está la cara del grinch que recuerden que se las enseñe a hacer en otro vídeo y pues es para la punta de nuestro árbol así pueden sorprender ustedes a sus hijos también decorando un árbol como en tonos verdes y para finalizar le vamos a poner como unas piernas de duende que tengo para que parezca que el grinch está metido como entre el árbol y y y y y y y Amén. Así bien, parece que el Grinch estuviera como ahí metido entre el árbol, díganme en los comentarios qué tal les pareció esta idea y si ustedes lo harían en sus casas, yo creo que a los niños les encantaría, me parece que es muy bonito y pues muy diferente también y así fue el resultado final. Denle un like a este video si les ha gustado, no olviden suscribirse a mi canal y dejar su comentario qué tal les pareció esta decoración. Nos veremos en un próximo video, chao chao. ¡Gracias!